Amigos, Ubdate 3 de Anime Sword Simulator, dale like, suscribite, activa la campanita y empezamos. Bien, amigos, acá estamos dentro de lo que es el juego, Anime Sword Simulator, tenemos la actuación número 3, que tenemos nueva isla. Vamos amigos a desbloquearla, vamos amigos a ver que hay de nuevo principalmente, porque lo que tenemos de nuevo es lo siguiente, miren. Parte 1, Sword Art Online, Ubdate 3, un nuevo megaboss, nuevo mundo, nuevo artefacto, nuevos sauras, nuevo rango, nuevo Sword Fast, 2 Super Secret Sword en megaboss, ahora amigos lo vamos a ir a ver, nueva skin secreta, nuevo superboss, codes arribes en nuevo por dos eventos, ¿sí? Mil reacciones y vamos a tener doble evento, ¿sí? Vamos. Bien, vamos amigos, primeramente a ver la siguiente isla, ¿sí? De Sword Art Online, y vamos a ver las espadas y todo lo demás, el tema del nuevo boss, megaboss y todo lo demás, así que, a ver. Art Flores, amigos, esto lo matamos rápido, ya, mira, lo mato de una, lo mato de una, bien, a ver, a la una, a las dos, a las tres, bien. Excelente amigos, nueva isla, tenemos la misión, personajes nuevos, ¿sí? Eh, sale 1.75 de CX, ¿me alcanza? Yo creo que sí, ¿eh? Eh, a ver, vamos a ir abriendo, si me alcanza, bien, Asuna, bien amigos, Asuna, excelente, legendario amigos, y Eugio, Eugio, bien, Alice, amigos, Alice es común, eh, bien, Alice, Alice, bien, vamos a ir abriendo, después vamos a ver, eh, épico Kirito, bueno, 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 para, 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 a ver, luchadores, ¿de cuántos son? 16K, equipar mejor, damos un segundo, ahí tenemos, eh, estos ya no nos sirven, ¿sí? Así que, para, un segundo, ¿qué? Queremos full Kiritos, entonces, full Kiritos, Giorno, Tuki, Tuki, eh, a ver, full Kiritos, ¿no? Estaríamos con full Kiritos, y, eh, estos, a ver si me toca alguno más, ahí estamos, Kirito de vuelta, bien, Eugio, eh, eliminado, Kirito, bueno, bueno, doble Kirito, vamos, vamos. Vamos, igual me gustan los legendarios, eh, Asuna, Alice, Kirito, guau, 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 no, bueno, bueno, excelente, eh, ahora vamos a ver las espadas y todos, eh, equipar mejor, bueno, ya está, eh, ahora sí, ahora, amigos, sentamos mucho más, mucho más rápido, ya, ahora conseguimos muy rápido, bien, acá tenemos el mapa, eh, con respecto a las espadas, ¿sí? Eh, el Owl, se llama, ¿no? El boss, megaboss, que te da la espada secreta, y este que te va a dar lo que son gemas, ¿sí? Y la legendaria, vamos a ir matando para ir viendo, eh, a ver, bueno, lo matamos rapidísimo, eh, Avances War, bien, vamos a ir viendo todas las espadas, a ver, ¿cuál? Light Sword, eh, para ir viendo a ver qué, qué tal, y los poderes, y todo lo demás, ¿qué es lo que importa? Avances War, ahí vamos a revisar, da un segundito, ahí tenemos, bien, a ver, Asuna, tenemos, ah, no, una épica de cuatro, bien, a ver si me equipo una, el poder, nada, muy buena, muy buena el poder, bien, tu, Light Sword, bien, excelente, eh, Y si me equipo, oh, tres, y si me equipo esta, a ver, muy buena este, es que, amigos, este juego tiene los poderes muy buenos, eh, este juego tiene los poderes muy buenos, eh, este juego tiene los poderes muy buenos, cracks, quiero, a ver si podemos hacer, Shiny alguna, para ver qué tal, Avances War, acá tenemos una Shiny, bien, esta a ver, no la hemos probado, bien, Guardian Sword, y esta, Guardian Sword, es esta, igual no nos sirve, me gustaría las épicas, eh, nueve, ojo, nueve millones, igual, eh, bien, para, damos un segundo que vamos a eliminar, esta, 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 me gusta esta, eh, bien, a ver, que me toque las, las importantes, no, Tuki, eh, deleteada, Azura Sword, vamos a ir viendo, si, y el boss, obviamente, cracks, obviamente el boss, otra cosa importante, amigos, han puesto, lo que es, eh, dos nuevos, este, eh, matar a Moria, eh, por 45 de gemas, y este, eh, Golden Bunny, que es, matando a Owl, que es el, el boss, eh, 60, amigos, por 60.000 gemas, increíble, bien, cracks, mira, ya tenemos para hacer una Shiny, de estas, Light Sword, por 14, va a ser, amigos, si la hago divina, va a ser muy buena, eh, divina, va a ser muy buena, amigos, divina, la épica, es mejor que la secreta, bien, eso es un buen avance, amigos, buen avance, porque, eh, hemos visto que, hay algunas islas que no hay mucha diferencia, si, avances War, bien, vamos viendo, Tuki, quiero ver el boss, quiero ver, amigos, el jefe, a ver, que tal, cracks, a ver, acá que tenemos, bueno, 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 ahí tenemos el jefe, amigos, acá tenemos al Owl, lo matamos, bueno, 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 lo matamos, vamos a matar al boss, eh, vamos a matar al mega boss, increíble, eh, tengo equipado lo que es el, el Grimorio, si, de daño, Grimorio, de daño, este me podría dar lo que es, esta espada, o mítica, o secreta, me llega a dropear la espada, va, es una locura, también iremos viendo, iremos viendo, si podemos conseguir lo que es el secreto, si, eh, la skin secreta, eso después a mí lo vamos a ir viendo, no se preocupen, pero quiero ver si me puede tocar algo bueno, a ver que me puede tocar, mega boss, mítica o secreta, por favor, te lo pido, gracias, thanks, you, no, Asuna's War, amigos, me tocó la Asuna's War, eh, Asuna's War, eh, te imaginas que consigo lo que es, a ver, te imaginas que conseguimos lo que es el, la skin secreta, si es una locura, skin secreta, amigos, si es una locura, bueno, hemos visto acá, Tuki, acá tenemos lo que es el jefe, eh, el jefe de 4215 SP, el jefe, amigos, este, que te puede dar legendaria, y demás, a ver, amigos, que nos puede dropear, vamos a ir viendo, si, vamos a ir, ahora hay nuevos, 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 ahora, amigos, vamos a ver los sauras nuevos, a ver cuánto sale, y, y lo compramos, no se preocupen, tenemos, eh, eventos por 2 de gemas, a ver que me da, a ver que me da, a la 1, a la 2, a las 3, bueno, Asuna's War, increíble, elites, amigos, vamos a ir viendo todos, eh, no tengo para hacer, algo más, no, no tengo nada, ¿y este? 4 millones, ah, este, ya la tengo, ya la tenemos esa, eh, a ver, allá hay algo, ahí hay, hoy tenemos el otro jefe, amigos, ahí lo vamos a ver, eh, ahí vamos amigos a ver el otro jefe, dame un segundo, que lo vamos a ver, que me das, bueno, siempre la mía espada, siempre la mía espada me está dando, quiero ver el, el, el secreto, la skin secreta, el tema que no lo consigo, no lo conseguimos el vos secreto, el, el skin, acá tenemos super jefe, eh, 515 SP, tema, más fácil, que este creo que te da lo que es gemas amarillas, si, este boss es para las gemas amarillas, así que, estaría bueno, si la podemos conseguir, ya, vamos a conseguir gemas amarillas, obviamente, pero quiero ver, eh, que te da, ¿no? no sé si hay nuevos rangos, acá tenemos lo que es el jefe este, eh, super jefe y mega boss, el super jefe, te va a dropear lo que son las gemas, si, miren, a la una, dos, a tres, a ver, a ver que te da, 800 medio, un montón, un montón, bueno, eh, no sé si vamos a poder conseguir, me gustaría, si podemos conseguir lo que es el, el secreto, pero, digamos, el huevo secreto, pero va a estar un poco complicado, eh, va a estar un poco complicado, eh, va a estar un poco complicado, vamos a ver si podemos conseguir el huevo secreto, pero, eh, vamos a ver los temas de las auras, a ver, Art Forest, vamos a ir a Isla de Trevol, a ver, si vamos a conseguir el aura nuevo, y cuánto sale, eh, 70k, Green Flames, a la una, a la dos, a las tres, bien, el siguiente, 83, 150 energía, Red Flame, aura, este, amigos, es este, Tuki, bien, es el aura este, muy bueno, siguiente aura, es 83k, eh, excelente, muy bueno, ya, amigos, entrenados por, 550 QD, y, eh, Divine Aura, no me alcanza, no me alcanza para el siguiente, pero, bueno, tenemos este, que está muy bueno, muy bueno, a ver si hay rango nuevo, me gustaría ver el tema que si hay rango nuevo, voy a perder, eh, niveles, a ver, hay rango nuevo, vamos a revisarlo, a ver, a ver, a ver, a ver, 280 QN, eh, voy a perder cosas, no importa, bien, siguiente rango, amigos, eh, para, me voy a equipar, ah, pero no tengo cosas de energía, no, a ver, gemas, gemas, daño, gemas, daño, 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 no tengo de, a ver, hacemos estos rango más, eh, siguiente rango, game over, de última, bueno, que vamos a hacer, eh, conseguimos otro rango más, y, y seguimos entrenando, a ver, eh, como hemos visto, amigos, lo conseguimos rápido, si, el siguiente rango, amigos, game over, si, a ver, eh, que nos da, pero me gustaría conseguir, mientras, el tema es que no consigo, el secreto, crack, a ver, ahí estamos, casi, el secreto, si, ahí estamos, el siguiente rango, ya creo que no lo voy a conseguir, pero, bueno, entrenamos mucho más rápido ahora, digamos, por 1280 de energía, y, ahora, a ver, si, conseguimos, lo que es, sin, de rango, a los 500, rapísimo, eh, de flash, muy bien, eh, 50 QN, bueno, es que lo conseguimos rapísimo, eh, que somos unos máquinas, amigos, somos unos máquinas, y eso que no tengo, de energía, ninguno, no son todos de gemas, me gustaría conseguir este, eh, 60 de gemas, eh, owl, igual, mira, lo matamos una vez, y contó por 250, ese lo vamos a conseguir rapísimo, también, eh, rapísimo, crack, y acá, amigos, tenemos lo que es el huevo secreto, gracias a mi amigo, que me informó, donde está, justamente arriba de, lo que es, bueno, me trabé, me trabé, bueno, amigos, justamente acá, tenemos lo que es el huevo secreto, a ver si lo podemos encontrar, en la salida, si, del lobby, a ver, a ver, si está por acá, este, amigos, está por acá, eh, a ver si es, si es este, acá no está, no está, no está, ah, puede ser allá, eh, ah, el otro lado, ahí está, gracias Nico, gracias amigo Nico, ahí está, amigos, acá tenemos el huevo, justamente atrás, eh, este, amigos, es el huevo secreto, si, las pieles, eh, 75.000, a ver si me puede tocar algo bueno, bien, Asuna, Asuna, vamos a ver, revisar de cuánto es, legendario Kirito, bien, eh, Asuna, Asuna, legendario Kirito, Tuki, Tuki, legendario Kirito, bien, Asuna, bien, legendario Kirito, bueno, no tengo más gemas rojas, bueno, amigos, vamos a ver de qué es, de cuánto, si, eh, bueno, está ahí, amigos, está ahí, eh, arriba justo del lobby, a ver, la piel, de cuánto es, eh, 350, bueno, un montón, amigos, la de Kirito, muy buena, eh, acá también tenemos lo que es la de Kirito, muy bien, vamos, amigos, excelente, Bueno, amigos, un rango más, y después, bueno, si alguno sabe dónde está lo que es el huevo secreto, la skin secreta, me lo puedo decir que, eh, lo vamos a, a intentar conseguir, vamos a dar una vueltita más como para ver si lo conseguimos, y si no, F en el chat, y conseguimos el otro rango, Tuki, bien, el siguiente, 700 QN, muy, bueno, es que, es una locura, es una locura como lo conseguimos, eh, vamos a la última isla, a ver si podemos revisar de última, a ver si conseguimos, El huevo secreto, por acá no hay nada, acá, a ver, siempre, amigos, es en los bordes, eh, así que, vamos a ir revisando, porque si lo llevamos a encontrar, somos unos cracks, eh, si lo encontramos, amigos, somos unos cracks, acá no hay nada, a ver acá, tampoco, a ver si lo conseguimos, Tuki, 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 a ver acá, tampoco, acá, Siempre, siempre, más o menos, están los bordes, puede ser que está acá abajo, Imaginad que está acá abajo, acá no hay nada, F, difícil, Tuki, acá, vamos a revisar, eh, ya veo que, no, emperador, es que estaba ahí al lado tuyo, no te diste cuenta, no, Dios, no me di cuenta, a ver, Tuki, No hay nada, no hay nada, no hay nada, ahí tenemos el mega, el super jefe, ahí está, Tuki, ahí va, nada, 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 por acá, nada, por aquí, Estamos bien, porque consigue también el otro rango, eh, increíble, cracks, estamos bien, porque consigue el otro rango, también, nada, 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 al lado del portal puede estar, no sé, viste, acá, te lo ponen en cualquier lado, acá te lo pueden poner en cualquier lado, ahí no hay nada, No, está el jefe, el super, el mega boss, tampoco, que raro, che, Aunque puede estar en cualquier lado, arriba de un árbol, No, 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 acá tampoco está, arriba de los cosos esto, capaz que te lo ponen acá, eh, no, Acá, qué sé yo, bueno, amigos, ya puedo conseguir rango, vamos a ver el último rango, vamos a conseguir un último rango, y bueno, amigos, espero les haya gustado lo que es el video, gracias a todos por venir, lo que no es mucho, eh, nos vemos en el siguiente video, si alguno sabe dónde está, lo que es, eh, lo vamos, nos vemos en el 15ql, lo conseguimos rápido, amigos, los queremos, adiós, guapos.